En el momento en que el sol se escondía, arrojando sus dorados rayos sobre la ciudad, y emergían bajo su fuego las fantásticas formas de las gigantescas grúas y barcos, llegamos a Hamburgo. Sin mayor demora, nuestro tren fue enviado a la zona franca del puerto, por lo que, apartados del resto de Hamburgo, pasamos la noche en nuestro compartimiento. Como una sombra, casi al alcance de la mano, veíamos desde la ventana el contorno del vapor que nos debería llevar a nuestra nueva patria, Barbados. El Caribe saltó el 14 de enero de 1939. El Koenigstein lo haría un mes después. Sin embargo, iremos contando sus historias en conjunto, por su enorme relación. El Caribe era un barco crucero vacacional perteneciente a la Hamburg América Laini, que salía de Hamburgo y, en su trayecto, recorría varias costas del Caribe. A bordo, en el viaje que nos ocupa, venían 350 pasajeros. 86 de ellos eran judíos. El trato en el barco era realmente mucho mejor de lo que habíamos supuesto que podía ser. Se debía en gran parte a la actitud del capitán, quien daba a entender que no estaba conforme ni de acuerdo con la política del Tercer Reich y que no estaba discriminando contra nadie. Naturalmente, eso nos hizo sentir mucho mejor. A bordo del Koenigstein, una nave mucho más pequeña, había 165 judíos. Las instrucciones recibidas por el capitán incluían lanzarlos al mar en caso de no ser recibidos por ninguna tierra del Caribe. Bueno, como antes le había dicho, llegamos a los Azores y nos agarró un viento que era algo horroroso. Entonces, el Koenigstein, que no era un barco muy grande, que se diga, bailaba sobre las olas como si fuera una cáscara de una nuez. Yo, junto con tres o cuatro, no nos mantenía más o menos en el centro del barco, así que todo el resto se enfermó y empezó a vomitar. Bueno, eso era horroroso. Todo eso duró más o menos 48 horas. Y una mañana a las cuatro de la mañana, el mar amaneció como si fuera de aceite. El 10 de febrero, llegamos a las Azores, la marmita del clima de Europa, cual gigantes se erigen en medio de pequeñas islas rocosas, las empinadas islas principales de flores y corvo. A los pocos días de haber zarpado el barco Caribe de Hamburgo, se formó en el mismo barco un comité que fue organizado por el señor Juan Plaut. El propósito de este comité era enviar telegramas, radiogramas a todos los jefes de Estado que nosotros podíamos pensar con la petición que nos dejaran entrar en su país, en una de sus colonias. Y el señor Plaut, por motivo que yo desconozco, pues me escogió a mí como su secretario. Este trabajo consistía simplemente en recoger dinero de las 86 personas que estaban en el barco para poder pagar los cables y radiogramas que se mandaron a todo el mundo, el presidente de Ushua, la reina de Holanda, etc., etc. Y desgraciadamente no se recibió ninguna contestación a ninguna de nuestras peticiones. Yo no recuerdo mucho de mi viaje en el Caribe hacia América, pero sí sé que había muchos niños y, contrariamente al dramatismo de ese viaje, lo pasábamos bien, la estadía se hizo agradable. Los pasajeros se distribuyeron entre la segunda y tercera clase. Había camarotes para hombres, había camarotes para damas y había camarotes para niños. A nosotros, Susy, no sé si te acuerdas, nos colocaron un camarote para niños. Tú en esa época tenías menos edad que la mía, yo tenía cinco años. Y tu madre, Elsa, se puso furiosa porque ella no podía admitir que nos pusieran juntos. En la misma litera, además. Los pasajeros del Caribe habían dejado el puerto de Hamburgo con permisos de entrada y estadía en la isla de Trinidad. Llegados a la costa, preparados para desembarcar en una nueva patria, se les informó que los permisos habían sido cancelados. Cerca de Trinidad, ya nosotros supimos en el barco que Trinidad, la gobernación, no nos va a permitir entrar. No sabíamos si era con permiso, con una orden de Inglaterra o de Trinidad, porque todo el mundo era legal, con su visa automáticamente, por el depósito que tenía la Hamburga American Leña. Y al llegar a Trinidad, el barco estaba un poco fuera al mar. No dejaron acercarse familiares, ni nadie, que sea con lanchas, que había algunos que tenían hermanas, cuñados allá. La policía lo recogió y se lo llevaron a la ciudad. A nosotros no dejaron ni que sea acercarse a la orilla, porque el barco estaba alrededor con policías, como si tuviéramos ladrones o piratas. El 18 de febrero llegó el Königstein a Barbados. Dos horas después, según cuentan, la estoica parsimonia y ofensiva indiferencia del gobernador prohibió el desembarco. Llegando a Barbados, nos dijeron que los permisos están cancelados. El capitán del barco bajó a tierra, habló con el gobernador, sin embargo, él anuló el permiso y no nos dejaron entrar. Con más todavía, dijeron que tenemos que salir directo, inmediatamente del país. Y para mi enorme sorpresa, no nos desembarcamos en las Barbados. Yo tenía, mi mamá al menos me había dicho que íbamos a Barbados. Ahora, de pronto vi que una comisión encabezada por el capitán y la gente mayor, un grupo de tres o cuatro de los nuestros desembarcaba para negociar con el gobernador británico de Barbados a ver si nos dejaba entrar o qué es lo que pasaba. Día y noche navegamos hacia un destino desconocido. Estrellas fugaces iluminan, corren por el universo. ¿Cuántos ardientes deseos habrán hecho las personas de este barco pirata a esos celestiales fuegos artificiales? Nosotros, los errantes, seres perseguidos con la esperanza de un poco de felicidad después de todo lo que hemos vivido. Vinieron judíos de Barbados con campures y periódicos. En estos periódicos hemos leído que en la Guayana inglesa hay una comisión que estudia la inmigración. Fuimos a la Guayana inglesa. Allá ni nos dejaron entrar en el muelle. Un día y medio esperando, hemos oído la noticia en la radio que 86 refugiados que no pudieron bajar en Trinidad en el parque Caribe pudieron desembarcar en Puerto Cabello. Entonces fuimos a la guerra. Llegados a costas venezolanas, dejemos descansar la historia del Königstein y hablemos del Caribe. Obviamente... Obviamente...